¡Vete, lejos! ¡Vete, lejos! ¡Vete, lejos! ¡Vete, lejos! ¡Vete, lejos! ¡Mamita! Espacito, despacito, despacito, deja que te dejes ese oído, para que te juzgues si estás conmigo. ¡Vete, despacito! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vete, despacito! ¡Vete, despacito! ¡Vete, despacito! ¡Vete, despacito! ¡Que comience la fiesta! ¡Vete, despacito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!